Noelia, una de las cantantes más grandes de Puerto Rico y algunas partes de Latinoamérica, la estaría rompiendo duro en su carrera como actriz, pero no de las telenovelas, sino de películas para adultos. Todo comenzó con la difusión de una comprometedora grabación en la que a Noelia le estaban dando duro contra el muro y tal vez hasta le dieron para llevar. ¿Qué es lo que llamó la atención? La fama de la cantante subió como espuma. Lo inédito del asunto es que Noelia pareció considerar que el cine para adultos es una agradable opción para pasarla de maravilla y ganar unos dolarucos, un hecho que permanece en el plano del rumor. Para echarle más leña al fuego, el presentador del programa Suelta la Sopa, Jorge Bernal, aseguró que Noelia firmó un contrato por varios millones para convertirse en actriz, no por, por lo que la artista podría participar en un clip con una producción profesional. Por el momento, la cantante Noelia no se ha pronunciado al respecto, por lo que los fans y la prensa esperan su pronta declaración sobre la hipótesis que ronda en la red. Fotografía, Instagram con información de la tribuna, el debate y radio fórmula anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.